de la Comunidad de Madrid, Ministro de Universidades, Presidenta del Consejo de Estado, Rector Magnífico y de la Comunidad Académica de la UNED, Presidente y Rectores de la CRUE, los rectores y rectoras de España, a autoridades, señoras y señores, queridos profesores, queridos miembros de toda esta comunidad académica, y saludo también, aunque no estén con nosotros, a todos los alumnos que hoy inician su curso universitario. Muy buenos días a todos y quería agradecer a todas las palabras que hemos escuchado hoy y que tanto aportan a la reflexión en general sobre nuestra universidad, sobre su función, sobre su situación actual, sobre su futuro, y también esa lección magistral, querida profesora Valcárcel. Qué bueno es, de vez en cuando, en esta vida acelerada y trepidante, poder escuchar reflexiones que nos serenen y nos den esperanza, como decías, Presidenta, y que comprendamos esa tendencia profunda de que lo bueno viene lentamente o con lentitud. Comienza un nuevo curso académico en España y, con ese motivo, nos reunimos nuevamente para darle solemnidad y toda la importancia que merece este acto que, al fin y al cabo, representa la apertura oficial para todos los centros que forman parte de nuestro sistema universitario. Es una ocasión que, sin duda, nos debe alegrar por lo que representa y por lo que significa que alumnos, profesores, investigadores, con ilusión o expectación y también con lógicos nervios, inician o continúan con las tareas tan valiosas, tan determinantes y apasionantes de enseñar, de aprender, de investigar, pero también de orientar para el conocimiento y la vida profesional y de compartir o intercambiar saberes y experiencias. En el inicio del curso pasado, efectivamente, hablábamos de recuperar, entre otras, la característica de la presencialidad que definía tradicionalmente al sistema universitario español. Y este curso es, precisamente, el de la recuperación de la normalidad en la vida universitaria, después de haber superado los tres anteriores, condicionados, tan condicionados y tan seriamente por la pandemia, ese tiempo que nos tocó vivir. Sea muy bienvenido el retorno a la convivencia habitual y natural de la comunidad educativa, entre alumnos, profesores, personal de administración y servicios. Así que, manteniendo siempre las debidas precauciones, puede decirse que la normalidad vuelve a los campos, por fin. De ahí que la apertura de este curso represente mucho más que el inicio de las clases. Adquire un significado especial porque se reanuda una parte importantísima, imprescindible, de hecho, de la experiencia universitaria que es la propia vida en los campos. Como la necesaria interacción entre estudiantes y profesores, entre los mismos estudiantes en las clases, y otras actividades, las prácticas convencionales y un largo etcétera. Es verdad que las pantallas nos ayudaron mucho cuando fue necesario. Y es un ejemplo de lo que también tenemos que trabajar para que sea un complemento permanente. Se retoma, en fin, no solo una modalidad de enseñanza, sino una experiencia vital fundamental para todos, pero especialmente para los alumnos. No en vano, siempre se ha dicho que la etapa universitaria, aunque ahora pretendemos que no sea solo una etapa circunscrita a la juventud, es un punto de inflexión en la vida de cualquier estudiante. Y esta recuperación contempla tanto las universidades, que son básicamente presenciales, como esta, como algunas otras que combinan, como bien sabemos, la educación a distancia con la presencialidad. Este año la UNED celebra su 50 aniversario, el pasado mes de agosto, concretamente. Y me gustaría, por supuesto, unirme a las felicitaciones de una institución cuyo objetivo ha sido siempre hacer accesible la formación para todos los ciudadanos. Quiero felicitar, por tanto, al equipo rectoral actual, los profesores, pero también a todos aquellos que han sido protagonistas, que han participado en esa historia de éxito de 50 años. A través de sus más de 60 centros asociados en todas las comunidades autónomas y también con presencia en el exterior, la UNED ha tratado de facilitar desde sus comienzos el estudio flexible, adaptado a la situación de cada persona, siendo una plataforma de enseñanza muy activa y en continua modernización para adecuarse al paso del tiempo. Las universidades no son ajenas a los entornos de los que forman parte, evidentemente, ni a las circunstancias que vive el mundo. Como recordabas, rector y presidente, la guerra de Ucrania, sus consecuencias de todo orden, la situación económica, preocupante, la crisis energética y los grandes retos, como los medioambientales, que siempre están ahí, nos afectan a todos. Por otra parte, la universidad es y debe ser permeable a los cambios que se producen en nuestra sociedad, de la que es actor fundamental. Pero en un contexto tan cambiante como el actual, debe ser aún más verdadero motor de la denominada sociedad del conocimiento, de su contribución al desarrollo económico, científico, tecnológico, humanístico y social de nuestro país. También cobra mayor relevancia a su función como garante de espacios de libertad intelectual, del espíritu crítico, de tolerancia, de debate, de reafirmación de valores éticos y humanistas, de preservación y creación cultural y artística, como agentes abiertos y receptivos a la diversidad de expresiones del espíritu humano. En fin, las universidades tienen retos propios, y cada una particularmente, a los que están tratando de dar respuesta a medida que las circunstancias son cada vez más desafiantes. La progresiva internacionalización, la motivación y el respaldo a la investigación, la captación de profesorado y calidad de los servicios, el intercambio de conocimientos y experiencias, su transferencia a la sociedad, son todas ellas prioridades irrenunciables, y por todo ello deben contar con los recursos humanos y financieros adecuados y suficientes. Igualmente es un reto la formación permanente a lo largo de toda la vida, una dimensión esencial, no solo para la función docente universitaria, sino para el alumnado. Todos debemos volver a ser alumnos de alguna manera. Es clave y necesaria en su actualización continua, tanto académica y laboral. Un último aspecto que merece la pena mencionar en este inicio de un nuevo curso es la necesidad de incentivar esas redes de conocimiento y de formación compartidas con el espacio iberoamericano del conocimiento. Hemos hablado del espacio europeo, que está ya muy en marcha y somos parte intrínseca, pero debemos también poner la vista y la cabeza en trabajar por un espacio más potente, más interrelacionado del conocimiento iberoamericano. A través de la movilidad, y una manera de hacerlo es a través de la movilidad de estudiantes, de profesores y de personal de gestión y administración y servicios, facilitando algo que todos mencionamos con frecuencia, la atracción de talento, el reconocimiento de estudios mediante acuerdos entre las agencias de evaluación de calidad correspondientes y agilizando los procedimientos de homologación de títulos o de admisión en las universidades, entre otros aspectos. La universidad ha sido siempre un espacio de conocimiento que trasciende fronteras, pero hoy, más que nunca, la internacionalización de la universidad española sigue siendo imprescindible. Por ello, debe propiciarse que nuestros centros establezcan vínculos más allá de sus límites tradicionales, favoreciendo intercambios y recibiendo nuevos alumnos y profesores de todo el mundo. En definitiva, los retos no son sólo de carácter normativo, sino también requieren de una transformación progresiva de las estructuras, las funciones y capacidades del sistema, lo que implica, a su vez, un trabajo común de las administraciones competentes en educación superior y de la comunidad universitaria. Un proceso que supone un paso más en el avance y en la mejora del servicio a la sociedad que la universidad presta como institución dinámica, comprometida y abierta al cambio que es. Si, como señala acertadamente el lema de la UNED, la sabiduría se mueve más que todas las cosas que se mueven, la universidad como espacio de conocimiento debe continuar avanzando y progresando con igual celeridad. Con mis mejores deseos y todo el ánimo para esta nueva etapa que hoy comienza, me cabe el altísimo honor de declarar inaugurado oficialmente el curso universitario 2022-2023. Muchas gracias. Aplausos